dale maquillera, con todo a ver si lo intento hacer narrando venga venga como dijimos que se llamaba esta vía? un vago recuerdo un vago recuerdo bueno pues esta vía se le conoce como un vago recuerdo y esta en el texistre a su puta madre que dolor y bueno esta vía la armó Alam Arrasola el buen alambre de fusión en el año pasado no sé exactamente como la armó, creo que la armó y le dio el ascenso el mismo día así que igual me imagino que le dio en trat puso a la reunión, taladró y en chinga y en chinga le pegó el ascenso, bueno yo creo no sé si esa sea la historia pero pues parece que es un slack así muy chingón ahorita el que le dio fue pastor y de hecho la sacó a vista estuvo muy chida la pelea yo creo que se tardó como veinte minutos en subir pero valió la pena si estuvo bastante emocionante uff que rico y pues al ser slack también no son como que tan obvios los agarres es un tema con las vías que son así entonces a ver aquí que le hacemos y ahorita yo ando estrenando unas gatas voy sufriendo voy sufriendo eh la verdad es que si voy sufriendo chido pues acá tiene unas hebras medio intensas por ejemplo ven de esta 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 la hebra sabrosa y esa se la aventó el pasty armando y a vista no sin conocer entonces estuvo muy intenso y aquí vamos a ver ah eso no aguanto los pies estas gatas me las pedí apenas por mercado libre y son medio número mas chico que mi solution entonces también son este es un nuevo reto irme acostumbrando a este dolor a ver aquí que hago que hago creo que ya se que hacer que chisla ah 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 su madre que dolor y bueno ustedes que tal les ha ido en la cuarentena queridos suscriptores por cierto si no son suscriptores les recomiendo que se suscriban según mis analytics lo que andaba viendo era que 98% o una madre si era un porcentaje muy alto de las personas que ven un video mio no están suscritas así que si estas viendo esto es excesivamente probable que no estés suscrito por lo tanto pues suscríbete está chido un me gusta un comentario todo eso es bien recibido está padre y bueno hablando de analytics algo interesante que también he visto es que la mayoría de mis videos más populares son los que hago de tutoriales y así lo cual les cagado porque son los videos a los que luego ni les hago miniatura ni les pongo mucho empeño pero son a las que más más les gusta a la gente luego así hasta tengo un video en inglés que hice de una tienda de campaña ese es mi video más visto de todos los tiempos y no me explico por qué en fin de vuelta a la vía digo que es como una especie de slap pero bastante filoso ajá ajá y doloroso esto por lo que entendí es el crux de la vía por como vía el pasty sufrir así que vamos a ver como me va a mí bien que casual la política de no tumbar nada del texisle está eso y te espinas es tu culpa no les comenté el grado creo que el grado de la vía es un 10A entonces pues si tiene la particularidad les digo que es un slap pero al ser un 10A pues tampoco debería ser así tan tan grotesco au ya me espiné por andar de hocicón a ver aquí aquí es donde vi que el pasteur sufrió ay perro ay perro estuvo bueno el crux lo cual le da aún más plus al pasty que se lo aventó esto a vista sin volar qué pedestal amigos ay duele ve ay 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 eso uff ay que dolor ve ay 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 y estoy limpiando esta la de un vago recuerdo pero chequen aquí este 12 que hay llegas a una repisa como un descanso y vean ahí alguien ya dejó un mayón es que esto se ve bien asqueroso bien cabrón desplomado y hasta allá está la reunión bien chingón, deberían poner una reunión acá, te subes en multi y ya te asegura desde ahí